Hola, soy Dani Bide y vamos a irnos todos a tomar por saco un rato. Esta generación está siendo un continuo desfile de desprecio a obras muy buenas y de ventas altas de obras mediocres, clónicas, basura. También vemos obras que vuelven del pasado y que son destrozadas por las mismas personas que dicen que esa obra antigua era muy buena. Estos Bocastrala se dedican a ensalzar esa obra sin haberla ni tocado en su día y sin haberse la pasado ahora, como el ejemplo de Ico y The Last Guardian. Tenemos un juego antiguo que es el Ico que es la obra maestra del copón para todos los puto Bocastrala, pero en cambio sale ahora el The Last Guardian y como hay que gastarse dinero, esto es una mierda, porque no es guay. Lo que es guay es lo que se había jugado antes, cuando el juego es muy parecido. Si alguno no os acordáis del The Last Guardian, os pongo abajo el enlace del análisis que hice de este pedazo de juego para que lo entendáis. ¿Y cuál es el rey absoluto de los juegos ensalzados y no jugados por casi nadie? Senmue. Se dice casi de forma automática que son las raíces de los juegos de mundo abierto, que es la hostia, el senmue, vamos, el senmue, madre mía, qué guapo que era. Pero tú te viste la tinta, ¿no? Yo lo he jugado en emulador, tiritiriti. ¿Ah, sí? ¿Y en emulador cómo se hacía lo de la MV? ¿Ah, qué? No, no, no. ¿Y en emulador cómo se hacían los combates? Ah, no sé. O sea que no lo has jugado, ni en emulador. Lo pusiste, viste la intro, viste que te iba mal, y dijiste, ya lo configuraré mañana. Todo el mundo dice que es bueno porque alguien lo jugó en algún momento, sin darse cuenta de que ese juego muy poca gente podría llegar a terminárselo, ya que requiere de una paciencia muy grande porque la velocidad de juego es muy lenta como la de una aventura gráfica. Cuando salió el senmue original, era el juego con mejores gráficos del año, pero a una diferencia brutal. Fijaos que tenéis que comparar que salió el mismo año en el que salió Silent Hill, o en el que salió el Final 8, ¿vale? O sea, comparar con los gráficos de ese juego y los gráficos del senmue 1. Tenéis que saber que además este juego innovaba mucho a la hora de meter los Quick Time Events, ¿vale? A mitad del juego te sale, aprieta, aprieta y la intro cambia dependiendo de lo que hagas. No es el abuso que hay actualmente, a lo mejor en todo el juego hay 5 Quick Time Events, no sé, era una cantidad muy pequeña para las 20 o 30 horas que puede durar el juego. Además, el juego era un poco aventura gráfica, porque investigabas, preguntabas a uno, te mandaban a un sitio, te mandaban a otro, y lo combinaba con trozos de pelea, pelea como Virtua Fighter, o sea, usaba el motor del Virtua Fighter, así que nos poníamos en un juego de pelea tradicional, ¿vale? Con los controles muy parecidos a los de Virtua Fighter, con su cruceta, sus cuatro botones, a pelear, o sea, las peleas eran así, te convertías en un juego de pelea con gráficos en 3D, en el que podías caminar por un mundo en 3D, con el que podías interactuar con gente, en aquel juego cada personaje secundario tenía su propia cara, tenía su propia voz, revolucionó prácticamente el mercado, pero aún así, ese juego no vendió. A ver, vendió, teniendo en cuenta el parque de consolas que había, pero debería haber vendido muchísimo más. Actualmente, Shenmue 3 no va a revolucionar nada, va a tener unos gráficos correctos, va, si acaso, a continuar las mecánicas del antiguo, pero no va a ser una pedazo de bomba de mundo abierto, no vas a poder robar coches, matar putas y vender droga, no, no vas a poder. Por lo tanto, va a vender menos que en aquella época, y va a ser más criticado que en aquella época. Está claro que yo me lo voy a comprar, y lo voy a disfrutar, porque con que sea igual que el anterior, ya está, ya me vale. Incluso con los gráficos de Dreamcast ya me vale. Pero para que vendan el sector actual, no vale con eso. Sí, fue un juego revolucionario en su día, pero esa misma fórmula hoy será o no será de éxito. Vamos a predecir qué pasará en el lanzamiento de Shenmue. Y lo voy a predecir sin ningún tipo de esfuerzo, porque es que me lo veo venir. Ya se ha retrasado una vez, pero yo creo que se volverá a retrasar. De momento, con este retraso, los ánimos aún están bien. Pero con el siguiente retraso, la peña empezará a crisparse. Conforme se acerque la fecha de lanzamiento y empiece a ver más contenido de vídeo, los haters empezarán a echarle mierda de una forma inversamente proporcional al tiempo que queda. Sus barbaridades se extenderán por todo internet, y para cuando quiera salir el juego, ya todo el mundo creerá que es una mierda. Shenmue sale al mercado sin ser el juego de mejores gráficos del año. Esto es debido a que el motor no es un motor tan poco novedoso, y no es que no se vea bien, sino que se ve un poco hasta desfasado. Ya que tanto tiempo de desarrollo ha hecho que otros juegos se adelanten, y tampoco se vea tan bien un Unreal Engine. El ritmo de la aventura gráfica hace que el 90% de los jugadores no sean capaces de terminárselo, ni siquiera de jugar más de dos días seguidos. Encima van perdidísimos con la historia. Como nadie ha jugado a los primeros, no saben de qué va, y los pocos que se han visto el vídeo resumen no entienden qué coño es lo que han visto. Internet se divide entre haters y fanboys, que ni han visto ni han jugado al juego, pero hacen el subnormal como siempre, diciendo barbaridades por un sitio y mentiras por el otro. La crítica le dará notas normales, aunque alguna revista por llamar la atención con una IP famosa, le pondrá un suspenso. Y dirá, este es una mierda, el bueno era el viejo. Al final, Shenmue 3 venderá poco, porque quien lo quería ya pagó por el Kickstarter. A partir de aquí se me hace muy difícil ya predecir lo que pueda pasar. Si Sony se encarga de la publicidad, ya que no es un juego mainstream, será malo, porque todo el mundo irá por él y verán que no es un juego mainstream. Si Sony no se encarga de la publicidad, no habrá publicidad y también será malo. Igual con el tiempo se convierte en una obra de culto y 15 años después hacen un Kickstarter para hacer la cuarta parte. Igualmente, no veo que un plato que tarda tanto tiempo en hacerse tenga cabida en un mundo de comida rápida. Nos vemos en el futuro.